¡Hola Hackermen! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Mouredev, segunda clase de la serie de SwiftUI desde cero. La manera más actual que tenemos de crear aplicaciones para entornos Apple. ¿Sabes que en SwiftUI la forma en la que tendremos de organizar los elementos en la pantalla será creando cuadrículas dentro de cuadrículas de una forma muy simple? Hoy aprenderemos a situar en un punto concreto de nuestra pantalla diferentes elementos. ¡Así que comenzamos a picar! Como acabo de decir, la forma más simple en la que tendremos de colocar elementos en nuestra pantalla será utilizando los llamados stacks. Elementos que nos van a permitir organizar de forma horizontal, vertical o de atrás adelante diferentes vistas. Un concepto que debemos de tener muy claro para crear interfaces visuales mucho más complejas. Y por supuesto, se trata de la forma oficial que nos marca Apple a la hora de utilizar SwiftUI. Antes de comenzar este tutorial, si me lo permites, me gustaría hacer una pequeña pausa de un minuto. Me siento muy agradecido ya que en este vídeo contamos con el apoyo de Hostinger. Hostinger es un proveedor de alojamiento web a nivel mundial y de alta calidad. Muchas veces hemos hablado de nuestra presencia o la de nuestros proyectos en la web. Con Hostinger podremos comprar nuestro propio dominio o nuestro correo profesional. También podrás alojar tu página web o incluso usar su hosting optimizado para WordPress, pudiendo así alojar y crear tu página web personal o tu portfolio de forma muy rápida. Por supuesto, en Hostinger también podremos encontrar otro tipo de servicios como creaciones de tiendas online o servidores avanzados, servidores dedicados para proyectos a gran escala. Todo esto teniendo en cuenta un buen precio y velocidad esencial para el posicionamiento de nuestros sitios web. Y para mí lo más importante, con un servicio de soporte 24 horas y en español. Te decía que estoy muy agradecido con Hostinger ya que ha querido ayudar a toda nuestra comunidad como proporcionándonos un código de descuento del 7% en todos sus productos. Lo único que tienes que hacer es entrar a Hostinger a través del enlace que te dejo en la descripción del vídeo o en el comentario y en cualquier producto, en cualquier compra, aplicar el código MoureDev. De verdad que me alegra mucho que empresas del sector confíen en el canal y quieran ayudar a la comunidad con descuentos en sus productos. Muchas gracias por concederme esta pausa. Ahora sí, comencemos con el tutorial. Abramos nuestro proyecto Xcode para conocer cómo funcionan los stacks. Proyecto Xcode que comenzamos en la primera lección de esta serie. Te lo dejo por aquí arriba si aún no lo has visto. En la primera clase habíamos aprendido a crear un proyecto SwiftUI. Aquí teníamos nuestra vista principal y si pulsábamos Resume, el proyecto se construía y se nos mostraba esta sección llamada Canvas para poder ir previsualizando todo lo que vamos programando en nuestra vista. Si recuerdas, teníamos un texto al que mediante programación funcional hemos ido modificando con un título de tamaño de letra más grande, con un color de fuente rojo y con un margen a los laterales con este padding. Estos modificadores los podíamos añadir desde la clase de SwiftUI. Por supuesto, recuerda que siempre para utilizar SwiftUI en una clase tenemos que importar SwiftUI. Otra forma que teníamos de añadir modificadores era mediante el inspector de la derecha, el inspector de atributos, donde teníamos también diferentes propiedades. Antes de hablarte de los stacks, decirte algo más que va a aplicar a cualquier tipo de vista de SwiftUI, que es que si nos colocamos encima de una y pulsando Command hacemos clic, podremos acceder a una serie de acciones rápidas, entre ellas el SwiftUI Inspector, que si lo pulsamos vemos como también se nos abre un pop-up que nos va a servir para realizar diferentes ediciones. Por ejemplo, aumentar aún más el tamaño de nuestro título o simplemente cambiar el color. Esto mismo que hemos hecho desde el canvas también lo podremos hacer si nos situamos desde texto pulsando Command y volvemos a hacer clic. Aquí aún tendremos más acciones rápidas. Recuerda que esto lo podrás hacer con cualquier vista. Comencemos a conocer los diferentes elementos que conforman una vista de SwiftUI. Siempre tendremos un nombre para esta vista, que conformará el protocolo View y que dentro siempre tendrá lo mismo, una variable llamada Body que tiene que devolver algo de tipo View, como en este caso es un texto. Así que primer concepto que debemos de tener claro, siempre deberemos devolver una vista. Y aún siendo más específicos, en este primer nivel llamado Body solo podremos devolver una única vista. Esto quiere decir que si nosotros queremos añadir más vistas a parte de nuestro texto, tendremos que buscar una forma de combinarlas entre ellas. Y aquí es donde conoceremos la importancia de los stacks. Si nosotros abrimos la librería en el símbolo más arriba a la derecha, y nos situamos en la sección de vistas y escribimos la palabra Stack, veremos diferentes tipos de Stack. El llamado ZStack, que nos sirve para colocar elementos unos encima de otros, según los vemos en la pantalla de atrás adelante, es decir, dentro del mismo plano. Y otros tipos de Stack, como son los horizontales, para colocar elementos uno al lado de otro. Y los verticales, para colocarlos unos encima de otros. Para utilizar un Stack, lo podremos añadir desde la librería, lo podremos programar también directamente desde nuestra clase de SwiftUI, o simplemente seleccionar con Command un elemento, hacer clic, y decir que lo queremos embeber en un Stack. Por ejemplo, vamos a comenzar conociendo el Vertical Stack. Vemos como nuestro texto ahora se encuentra dentro de un VStack. Vamos a copiar nuestro texto y vamos a duplicarlo. Y una segunda vez. Y vamos a escribir, por ejemplo, Hola Hackerman, bienvenidos a MoureDev. Una vez tenemos esto, pulsamos en Resume para que se recargue nuestro canvas. Y aquí vemos cómo se acaba de actualizar. Tenemos dos textos adicionales que se han agrupado verticalmente, ya que es un VStack, es decir, unos debajo de otros. Y tenemos un texto que no tiene ningún modificador. Por eso lo vemos en esta letra más pequeña y en negro, ya que es el color por defecto. Vemos que si vamos haciendo un repaso por cada uno de los elementos, Text ocupa todo el ancho de la pantalla y deja un margen a los lados. ¿Por qué? Porque tiene una propiedad Padding. Si se la quitamos, vemos que intentaría ocupar todo el ancho de la pantalla. Por eso, en muchos casos, es recomendable añadir un Padding. Vamos a hacerlo con nuestros dos textos siguientes. Vemos ahora que alrededor de los textos Hola Hackerman y Bienvenidos a MoureDev, también se está dejando un margen. Siendo más exactos, un Padding, igual que tenemos en programación web. Un VStack es muy fácil saber lo que ocupa, por ejemplo, añadiendo una propiedad Background con un color. Podemos añadírselo a todos los textos y ver fácilmente cómo se están distribuyendo en nuestro Stack. Un Stack que, por supuesto, también podemos darle un color. Simplemente tendremos que irnos a donde finaliza la definición del Stack y añadir la propiedad Background. Tenemos un Stack con color de fondo amarillo y que dentro tiene tres elementos. Otra propiedad muy importante en los Stacks, si nosotros abrimos un paréntesis en la definición del Stack, veremos dos propiedades que podemos editar, como es la alineación o el espacio. Que, por supuesto, podemos editar indistintamente por separado. No tenemos que definir siempre las dos. Por ejemplo, yo puedo decir que se distribuyan de forma Living y que el espacio sea 20. Ya vemos cómo era el espacio entre cada una de las vistas es 20 y se han situado al Living a nuestro lado izquierdo. Si lo cambiásemos por Trailing, se colocarían al lado derecho y, por defecto, cuando definimos un Stack, están siempre situados en el centro. Este espacio lo podemos situar, por ejemplo, a cero y así desaparecería. Si solo quisiéramos editar la alineación, bastaría con borrar el espaciado. Y se aplicaría el espaciado por defecto. Vamos a dejarlo a la izquierda y con un espacio de 20 para que veamos todos los modificadores. Introduzcamos otro elemento muy importante dentro de los Stacks. Son los llamados Spacers. Para crear un Spacer es tan fácil como dentro de nuestro Stack llamar a Spacer y abrir y cerrar paréntesis. Que hace un Spacer empuja los elementos para que ocupen lo máximo posible. ¿Cuáles son los límites de nuestra vista? La propia pantalla. Ya que el único elemento que tenemos en el Body es el Stack. Hemos situado el Spacer entre el primer Text y el segundo. Con lo cual ha empujado hacia los lados a cada uno de estos elementos. Si situáramos otro Spacer entre el segundo texto y el tercero, veríamos lo siguiente, como está repartiendo uniformemente el espacio. Hablemos ahora del siguiente tipo de Stack. Hablemos del horizontal, que funciona por supuesto exactamente igual que el vertical. Solo que en vez de colocar los elementos valga la redundancia verticalmente, lo va a hacer horizontalmente. Por ejemplo, después de nuestro primer Spacer vamos a crear un horizontal Stack llamando a HStack y abriendo y cerrando llaves. Y por ejemplo, lo que podemos hacer es colocar dentro los últimos dos textos junto con el Spacer que teníamos en el medio. Viendo el siguiente comportamiento, como tenemos un Stack que dentro tiene un texto, aquí arriba en la parte superior, separándolo con el espacio máximo que pueden ocupar de un HStack, en este caso que tenemos aquí abajo, ya vemos como tenemos una vista que ahora coloca los elementos de manera horizontal. Y dentro tiene el primer texto, un espacio entre ambos y el tercer texto. Viendo como funciona el HStack, si recuerdas había un tercer tipo de Stack llamado ZStack. Un Stack que sirve para representar profundidad. Como lo veremos más fácil es aplicándolo, vamos a modificar nuestro HStack por nuestro ZStack. Vemos lo que ha pasado, parece que los textos se han agrupado. El primer texto, HolaHackerman, no se ve porque ha quedado al fondo. Y Bienvenidos a MoureDev ocupa más que HolaHackerman, por eso no se permite verlo. Si reducimos el texto de Bienvenidos a MoureDev y escribimos por ejemplo simplemente Hola, vemos como tenemos Hola y detrás tenemos HolaHackerman. El ZStack organiza de atrás adelante. Vamos a dejarlo con el horizontal Stack y si quieres montar un ejemplo visual de ZStack para que quede los tres tipos de Stacks. Voy a crear por ejemplo un ZStack con cuatro textos dentro. Voy también a crear un Spacer debajo. Y vamos a ver una última propiedad llamada Frame al que le vamos a pasar estos dos parámetros MaxWidth y MaxHeight. Es decir, el máximo alto y el máximo ancho. Y fijarle el valor Infinity. Vamos a añadirle un color de fondo a este primer texto y ver lo siguiente. Como con estas propiedades MaxWidth y MaxHeight podemos indicarle cuál es el tamaño que queremos que tenga nuestra vista. Y en este caso si le indicamos Infinity, hacer que ocupe lo máximo posible todo el espacio que tiene hasta el primer texto y el horizontal Stack de abajo. Ya que entre medias tenemos dos Spacers y el espacio mínimo tiene que ser de 20 como estamos viendo aquí. Después de añadir el color de fondo del primer texto vamos a añadir un Padding. Y vamos a asignar estas mismas propiedades a los otros tres textos. Situando un color diferente en cada uno de los casos. Y modificando el Padding para que cuanto más superior sea la vista, más grande sea ese Padding. Aquí vemos de forma muy fácil cómo funciona el ZStack. Cómo vamos pasando desde la vista gris a la verde, a la roja y al azul. Y cómo la separación va desde un Padding normal hasta uno de 40, uno de 60 y uno de 80. Por último, enseñarte algo muy importante. Al final de nuestro VStack principal vamos a hacer una cosa. Vamos a seguir añadiendo vistas de texto. Y veamos cómo nos da un error. Vamos a ver cuántas vistas tenemos dentro del VStack principal. Tenemos la vista de texto. Tenemos el Spacer. Tenemos el ZStack. Tenemos otro nuevo Spacer y el HStack. Es decir, hasta el momento 5. Hemos añadido una sexta, una séptima y así hasta 17 vistas más. Pero veremos que tenemos un error. Un error que nos dice que a partir del argumento 11 se ha producido algún fallo. Vamos a borrar para dejar únicamente 10 vistas. Y vemos que el error desaparece. Y que ya se visualizan en nuestro Canvas. ¿Por qué pasa esto? Porque dentro de un Stack solo podemos devolver 10 vistas internas. En el momento que hemos intentado devolver 11 desde la raíz de nuestro VStack principal, ha dado un error. Por supuesto, esto no quiere decir que no podamos devolver estas 17. Lo único que tendremos que hacer será crear un nuevo VerticalStack y otro más, para que contenga en el primer caso 9 vistas más una décima que es otro VStack y dentro las 3 restantes. Así, en cada Stack estaremos devolviendo un máximo de 10 elementos. Y se cumplirá esta regla que debemos de tener siempre presente a la hora de crear interfaces visuales. Ya has visto la forma que tendremos de colocar todos los elementos en una pantalla con SwiftUI. Básicamente, haremos siempre uso de los Stacks. Has comprobado como combinando diferentes tipos de Stacks horizontales, verticales y de profundidad, junto con otros elementos como los Spacer o la alineación, el Padding o lo que ocupa dentro del contenedor, podemos llegar a representar cualquier distribución de vistas. Como siempre decirte que si te ha gustado este tutorial, lo único que te pido es que dediques unos segundos dejando un like en el vídeo y suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho. Recuerda que también puedes estar al tanto de todas las novedades siguiéndome en mis redes sociales, en Twitter y en Instagram como arroba mouredev, y sobre todo en Twitch, donde realizamos transmisiones en directo todas las semanas. También aún puedes apoyar más a la comunidad haciéndote miembro del canal en YouTube o suscriptor en Twitch. Muchísimas gracias, como siempre, a todos los que ya lo estáis haciendo. Nos vemos muy pronto en una nueva clase de este curso. ¡Hasta otra, Hackermen!